Muchas gracias. Por parte de Leganemos, señor Blanco. Sí. Bueno, sumarnos al rechazo a estos presupuestos de la Comunidad de Madrid, de la nueva presidenta Cristina Cifuentes, que, bueno, viene a ser más de lo mismo de anteriores gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid, donde la enseñanza pública sufre un descenso presupuestario en detrimento de la privada concertada. Esto, en la práctica, supone profundizar en un deterioro intencionado por parte del Partido Popular de las distintas etapas del sistema de educación pública. Por tanto, en la posibilidad de compensar desigualdades, que se ve mermada, y se consolida un modelo segregador y mercantilista de la educación, que se opone y es todo lo contrario a lo que nosotros buscamos. Todos los datos que ha dado la señora del PP, señora Moro, perdón, sí es verdad que se aumenta un poquito el presupuesto respecto al año pasado, pero las partidas, en determinadas partidas, pero en partidas de personal para la… Como decía el señor Aranzana, en educación infantil, primaria y secundaria, en educación infantil y primaria, ocho millones menos en la pública, en secundaria, catorce millones menos. Aunque se haya aumentado ese poquito que va a determinadas partidas, desde el 2010 al 2015, la suma acumulada de recortes son dos mil quinientos setenta y nueve millones. Ya está bien. Estos recortes en los centros suponen reducción de las plantillas y, por tanto, menos apoyos a los niños que más lo necesitan. El aumento de las ratios, es decir, mayor número de alumnos por aula. Lo sufrimos. La reducción de los recursos de formación y disminución de centros de formación al profesorado. Que estos centros donde íbamos a formarnos a la formación permanente de los profesores, bueno, pues hay cuatro centros para toda la Comunidad de Madrid, cuando antes había un centro en cada municipio. La desaparición de medidas de apoyo y refuerzo. Y, claro, aquí les recordamos el conflicto que tienen la plataforma de familias de 5 por aula TGD. Ahí están los resultados de estos recortes. La precarización del profesorado universitario. Y la disminución de ayudas y becas. Y así, poco a poco, se va introduciendo en nuestro sistema educativo la idea neoliberal de una escuela de mercado. Que se sitúa al margen de lo que la sociedad necesita. Al igual que ocurre con el resto de los servicios públicos que están siendo desmantelados. Y que, como dice la señora Alonso, y perdona que la cite otra vez, es que no dejo flasheados el otro día, que estos servicios públicos no tienen que depender únicamente de criterios económicos. Sigue habiendo familias con dificultades para asumir el material escolar y el comedor de sus hijos e hijas. Sin embargo, se dan ayudas para los uniformes en las escuelas privadas. Se dan cheques bebés para las familias que llevan a sus hijos a escuelas privadas. Etcétera, etcétera, etcétera. Es vergonzoso que se sigan secuestrando los derechos fundamentales de nuestros niños y niñas. El derecho a una educación de calidad pública y gratuita, en la que educarse como personas libres, creativas, solidarias y responsables. Y esto solo es posible con un Estado que garantice la inversión, profesorado, formación y, en definitiva, los recursos necesarios para que los centros públicos funcionen con dignidad. Y hablaba usted de excelencia, excelencia de algunos. Frente a su excelencia, de unos pocos que deja al resto por el camino, nosotros buscamos el bien colectivo de todos. Son diferentes modelos. Frente a su modelo individualista, donde se etiqueta desde bien pequeños a los niños para buscar su empleabilidad en el mercado laboral, con fines solo de buscar su hueco en el mercado laboral, nosotros buscamos otro tipo de escuela, donde hay una evaluación formativa, no que ponga etiquetas, y que mejore el proceso y el desarrollo de los alumnos. Y se trata de que los fines de la educación sean para mejorar la sociedad, no para perpetuar este modelo de libre mercado que tienen ustedes. Muchas gracias. Señor Blanco. Sí, simplemente, con el tema de libertad de centros, que nosotros no compartimos para nada, es que el concepto de libertad que tienen ustedes y el que tenemos nosotros difiere mucho, porque de nada sirve tener una libertad si no tenemos la capacidad de ejercerla. Entonces, nosotros consideramos que el Estado tiene que asegurar una educación pública de calidad, y eso no está asegurado a día de hoy. Eso no está asegurado porque los colegios están como están, con los recursos que tienen, y ustedes lo saben. Una vez aseguradas esta educación pública de calidad, el que quiera pagarse una educación privada, que se la pague. Eso sí, concertada, ¿no?, con fondos públicos, que no se haga negocio. Simplemente era matizar eso. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de esta moción? ¿Votos en contra? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿En contra? Sí, en contra, sí, votos en contra. Bien, queda aprobada. Bien, queda aprobada. Bien, queda aprobada. Bien, queda aprobada.